Si me miras lo tendré que divulgar El capricho es lo más natural en mí Voy a amarte, voy a amarte Si tú crees que yo no correspondo a ti Solo te pido alguna oportunidad para mí Voy a amarte, voy a amarte Quiero a ti, solo a ti Hoy me lo lograré Yo sé que te conquistaré Quiero a ti, solo a ti Hoy me lo lograré Yo sé que te conquistaré Si me miras lo tendré que divulgar El capricho es lo más natural en mí Voy a amarte, voy a amarte Voy a amarte Te quiero a ti, solo a ti Hoy me lo lograré Yo sé que te conquistaré Hoy me lo lograré Música Te quiero a ti, solo a ti Voy a dar mejor a ti, yo sé que te conquistaré Te quiero a ti, solo a ti Voy a dar mejor a ti, yo sé que te conquistaré Te quiero a ti, solo a ti Voy a dar mejor a ti, yo sé que te conquistaré Te quiero a ti, yo sé que te conquistaré